Bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 Espero que estén pasando un excelente fin de semana Hoy continuamos con ser una leyenda Y miren la cara de decepción de este pobre hombre llamado Jeskar Jr Que empató ante el Deportivo Tolima Estuvo bastante complicado pero bueno Vamos a ver, están diciendo ahí que esperan el momento para jugar contra el Cali Y enseñarle a ver quien manda Fácil y sencillo, hoy le vamos a enseñar al Cali Quien manda, sin ningún problema Jr tiene que regresar con toda la moral Tiene que destrozar Y recuerden que si quieren mucho más de esta serie Pues simplemente revienten ese botón de like Primer tiempo, Leone 0, Deportivo Cali 0 Estamos en casa Se nota que la ausencia de partidos para Jr Le está pasando factura Está bastante complicado y es que no hemos podido hacer nada Y lo más malo del mundo es que este partido hay que ganarlo O sea, si no ganamos este partido Empezamos a clavar un poco ahí en la tabla de posiciones Minuto 74 y ya sacaron al hombre del equipo Al más pro, al más calidoso Es muy probable que acá mi equipo no sea capaz de hacer nada Pero tenemos que recuperar como sea en el próximo partido nuestro nivel O si no, vea Empezamos a clavar Ahí está No son capaces de hacer nada sin nosotros Wow, en este momento seguimos en el puesto 14 No hemos hecho nada, men Mira, el Jr sigue allá arriba con 9 puntos Nacional está de 8 con 6 puntos Si nosotros no despertamos, men Es que vamos para afuera Ah, pobre Jr Jugador de Leones Hizo las siguientes declaraciones después del partido Esto es lo que pasa en el fútbol Cuando no eres capaz de anotar ni un gol Pero no me cabe duda de que es algo pasajero Ya lo verán Se anunció el equipo del mes de la Liga Águila Obviamente no vamos a estar con él Qué mentira A ver, acá debería estar Jr Ahí por Moreno O por Rentería Por el que sea Pero ahí debería estar Jr Qué robo Nuevo partido contra el Santo Fecito Y no lo sé compañeros Pero difícil, difícil la vamos a tener Yo creo que ellos están en la casa Están de locales Ay, eso va a pesar en el alma Y si no marcamos gol Si no ganamos Ya les dije O sea, vamos para abajo Nos van a destrozar Todo va a terminar acá Para este hombre llamado Jr Y no sé Como sea Tenemos que conseguirla Ahí está el pase ¡Pegue! ¡Pegue! ¡No! ¡El palo! ¡Sí! ¡Me lo tengo! ¿Cómo es que me asustan de esa manera Pegando en el palo? Lo único bueno, man Es que nos quedó ahí El remate Increíble Ahí está Jr Pilotando la nave De los leones Porque es que acá no hay nada más que hacer O sea, montón de marranos Ahí sobresale el único que tiene Guayos de oro Pero de resto No hay nada que hacer Mira eso El rebote Le pegan El palo Queda el rebote Men Eso nos ha salvado bastante Espero que se pueda ganar el partido ¡Uy! 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 ¡Parsero! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Pas J.S.K.R. Jr. ¡Ahí está! ¡Le pego! ¡Oh! Nos animamos demasiado, men El gran problema Es que no tenemos mucha carrera Y pues Era muy probable Que nos quitaran la pelota Prefiero pegarle al arco Y generar, no sé Un tiro de esquina O algo así Que Me la quiten En fin Termina la primera parte Al minuto 22 Marcamos gol Estamos ganando al Santafecito En casa ¿Qué más le piden a la vida? O sea Con este resultado Es más que suficiente Bueno Algo que me choca de mi equipo Es que retrocede tanto la pelota Que luego los clavan ahí, men Y no es por culpa mía ¡Uh! ¡Parcero! Que se encontró con la mole El amague ¡Vuelvo a amagar! ¡Uy no! Esteban ¿Quién es, hombre? Por favor, no ¡Uf! ¡Qué buena! Ahí está La pelota para mí La devolvemos Y la regalamos al Santafe ¡Por favor, Santafe, no! ¡Santafe, no! ¡Uh! Me ha salvado el portero ¿Qué pase? Gol el que le puse A ese hombre del Santafe Y yo creo que Ya me van a sacar de la cancha Empiezo a apretar un poquito De una alga Para que no me saquen Pero ¡Ay! ¡No me han sacado! Ok De algo sirve Hacer el gol Pero es que miren la barrita mía Estoy en la inmunda Vamos a ponérsela A este hombre acá Póngamela, póngamela Esa es, esa es, esa es Ahí está Se la pongo al otro parcero Y Junior corre Y va a gastar el último tanque De oxígeno que tiene ¡Uh! Por favor Mira, no alcanzo ni a llegar, hermano Ponela Ponela Echa la pesa, hermano ¡Ah! Bien, compañeros El equipo ahora sí está jugando un poco mejor Ahí está Ahí está Le pega ¡Oh! Wow, parce ¿Eso iba para tiro de esquina o qué? Lo único bueno es que hemos sido el héroe del partido Así hayamos botado todo lo que nos pasaron Minuto 22 Gol Le ganamos al Santa Fecito en la casa Y yo me voy feliz Ahora Quiero ver cómo va esa tabla de posiciones Bueno, no vamos a subir mucho Pero de algo debe servir Esos tres puntos Necesitamos que el Junior empiece a perder Y nada Men sigue ahí Ganando Destrozando Vamos a verle al Nacional Que me interesa el Nacional Perdió contra el Bucaramanga ¿Qué está pasando, mi hermano? Nosotros estamos en la once Ahí poco a poco vamos a ir subiendo Y el Junior Es que sigue imparable el cabrón Patriotas Boyacá Versus Leones De nuevo Vamos a hacer la visita Y a ganar Si le ganamos al Santa Fecito Le tenemos que ganar A los señores de Patriotas O sea, no es que sean malos ni nada Pero La presión debe ser un poco menor Bueno, parceritos A ver ¡Uy! ¡Me la regaló! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Esto no se ve todos los días! ¡Vegue! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Ay, parcer! Yo no me creo eso La verdad Lo que hizo este hombre Junior Mi hermano ¿Qué es eso? ¡Ay, parcer! ¡Qué pena! Me deberían sacar Ahora mismo del partido O sea, no servimos para nada Esa es, esa es El equipo está jugando más conmigo Está confiado ¿Qué es ese? Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¡Mándala! ¡Pegue! Pero, ¿qué pasa el día de hoy Junior, hermano? Ya iríamos ganando 2 a 0 Gran pase el que le pusieron ahí Y mira Está peor que Alex Hunter Con su zurda, man No, 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 no Esto es inaudito, hermano Minuto 45 Hemos tenido Dos opciones Únicamente Muy claras Y a este cabezón De Junior Le da por comérselas Increíble Que lo pongan a chupar Banca, man Parce Este es un partido En el que tenemos que ganar Sí o sí O sea, debemos sumar Los tres puntos Porque o si no Se nos va a salir complicando Mucho más el camino Increíble Que le ganemos Al Santa Fe Y a Patriotas No se le pueda vencer Esto es inaudito Y como así Sacaron a Junior En el minuto 77 ¡Ah! Si ni siquiera estaba Súper cansado Loco Que decepción De técnico Men, o sea Solo le gusta Que marquemos Y marquemos Y ya Y mira Esos delanteros que mete Que regalan la pelota Ahí Yo por lo menos Le pego al arco Y me la como Estos la regalan Bueno, este partido Va a terminar Y no pudieron hacer nada O sea, yo no entiendo Cómo me han sacado Y dice Ay, dame paciencia Señor Eh, al Junior Parece quedó 0-0 Contra el Santa Fe Hermano Bueno, por lo menos Creo que la tabla No se va a mover Mucho Ah, bueno Si, parce Nos bajaron Hasta el 13 De nuevo Mira ya El Will Tiene 13 puntos Junior 13 Independiente de Medellín 13 billonarios Dios, parce Esto se nos está complicando Cada vez más Espero que nos toquen Contra el Junior Para frenarlo en seco Contra el Will Hay que ganar Uy, venga Partido de Di Mayor Contra el Once Caldas Mi hermano Hoy estás Pero para que me saque Todo rápido Decepcionamos a nuestro público Mi hermano Hizo las siguientes declaraciones Después del partido Esto es lo que pasa En el fútbol Cuando uno no es capaz De anotar ni un gol Esto ya lo habías dicho Hermano Conseguite otro No sé Dilema o algo Bueno Ahí pueden ver Que nuestro estadio Es el más feito Que hay en todo el mundo Vamos saliendo Estamos en casa Si no ganamos en casa Que se olviden Yo voy dejando Este equipo Yo creo que De pronto Pido una transferencia No sé Para otro equipo Como El de Mis Sueños O algo así Pero Hasta el momento Hay que esperar Hay que mirar Como siguen Las cuestiones acá Y tratar de ganar Lo más que podamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Le pego! ¡Ay no! No, no, no Es que no le podemos pegar De esa manera Junior Tenemos que pensar Más en equipo Hay que tocarla un poco ¡Qué buena! Mi equipo Como que está destrozando El día de hoy Ahí está el pasesote Hacemos una maguea acá La ponemos ¡Pegue! ¡Ay no, parce! No se va a comer eso ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pegue! ¡Ah! Eso fue tiro de esquina Por lo menos A ver si la podemos Hacer de cabecita ¡Muera! ¡Ah! 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 ¿Qué? Es un... ¡Qué buen voto! ¡Oh! No importa Todo el mérito Se los lleva Junior Todo el mérito No hay nada Que decir acá No se pongan A decir Que hay nada Mira ese cabezazo De Junior Parceros Que donde no hubiera Cabeceado así Eso no hubiera pasado Así que No digan nada Pero el mérito Se los lleva A Junior Mira esa forma De cabecear Cabecea como los dioses Es que colgó Al portero El portero No le alcanzó Pase Del palo A jugador Y ya gol Eso todo Estaba bien pensado De Junior Más bien Se pase Se pase Me la van a devolver Le pego ¡Ay! Otra vez en el palo Dios mío Bendito ¡Ah! Bueno Acá 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 Buenísimo Por favor Son mejor Tres puntos Que uno Obviamente Que bueno Se acaba el partido Y nos consagramos Como Ganadores del partido Con autogol Pero ganadores del partido Ahí está Junior Bastante feliz Porque es que hicimos Mucho mérito Para marcar Nuestro gol Todos lo saben Todos vieron Lo que sufrió Este hombre Con esos palos Y con todas Las cosas De la vida A ver Por favor Dime que El Huila perdió A ver A ver Leones El Junior Sigue ganando Estos cabrones ¡Oh! Le metieron la pela Al Al El Huila No Si le metieron la pela Al Huila Al Bucaramanga Me gusta Me gusta Mira el Huila Está de quinto Y nosotros Estamos de 10 Tenemos que empezar A subir Ahora Se viene algo Que va a ser Mucho más interesante Que es La copa Y esa copa Esa copa Si que la vamos a disfrutar Copa Águila Papá Y lo empezamos Contra Los señores De Bucaramanga Si nos fijan Mira que bonita Esa copa Águila Se ve bastante bien Comienza La copa Águila Bueno locos Antes de comenzar Con esta hermosa Copa Águila Vamos a dejarlas acá Si el video Es muy apoyado Pues subo más rápido Ser una leyenda Porque la verdad Es que me gusta Me gusta Lo que va pasando Me gusta el papel Que lleva Junior ahí Y pues no sé También los comentarios Me pueden dejar Todo lo que quieran Se pueden suscribir Que es totalmente gratis Pueden activar la campanita Que también es totalmente gratis Que me le vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte